Hola, en este tutorial vamos a explicar el sistema de comentarios y menciones. Los comentarios funcionan igual que en cualquier otro procesador de texto que conozcamos. Escribimos un texto. Seleccionamos el texto sobre el que queremos hacer el comentario. Y hay diferentes formas. Podemos darle a este botón, que tiene esta forma de viñeta, que es para insertar algún comentario. Hacer la combinación de teclas que te pone encima. O en el botón insertar. Hay varias formas de hacerlo. En este caso yo pulsaré aquí. Y aparece un texto a escribir con la carita si tienes el perfil y el nombre. Y puedes escribir lo que quieras. Perdón, estas mayúsculas. ¿De acuerdo? Y esto quedará aquí, en el documento. Cualquier otra persona que lo vea, estamos en la cuenta secundaria con la que estoy trabajando, la otra persona ve que aquí hay un comentario. ¿Vale? El texto que lleva un comentario, porque muchas veces, cuando hay muchos comentarios seguidos, puede que el comentario no sea exactamente a la derecha. Los textos que están con este resaltado amarillento, quiere decir que es texto con comentario. Y pinchando sobre él, ya así el comentario aparecerá en su sitio. A los comentarios se puede hacer, se puede encadenar una respuesta. Te das a responder. Y aparece, a la otra persona le aparece esto. Sobre un comentario, siempre tenemos la opción al pasar por encima de resolver. ¿Vale? Lo puede resolver cualquier persona. Y es, si ya estáis de acuerdo en algo, para limpiar un poco la parte derecha de comentarios, se pulsa en resolver y desaparece. Desaparece visualmente, pero siempre va hasta aquí, en este menú de comentarios. ¿Vale? Aquí se ve todo lo histórico de comentarios de forma cronológica. E incluso, algo con lo que estemos en desacuerdo, se puede reabrir y que vuelva a aparecer. También se hace automáticamente si escribo un comentario. Al hacer esto, automáticamente, el comentario vuelve a aparecer. En esta ventana, bueno, lo pulso para que lo veáis. Aquí lo tenemos. ¿Vale? En este caso lo vuelvo a resolver. También en esta ventana, cada persona puede configurar, aparte de comentar, puede configurar cuándo le va a llegar una notificación. ¿Vale? Por defecto, al propietario le aparece que le va a llegar una notificación de todo, de cualquier comentario que suceda. En otras personas, que no son propietarias, por defecto aparece que solamente te llegará un correo, o sea, se te notificará cuando haya una respuesta para ti. Es verdad que yo ya he hecho unos comentarios previos para que podáis ver el ejemplo del correo electrónico, porque a veces tarda un poco, no es tan instantáneo como el documento. A veces tarda unos minutos e incluso a veces puede tardar horas, no sé por qué, es un poco extraño, pero por eso yo he hecho ya comentarios previamente. En este caso, vamos a ver qué ocurre con las menciones. Una mención es un comentario en el que queremos llamar la atención de una persona. ¿Vale? Se hace poniendo un más delante y escribiendo la dirección de correo. De esta forma, aunque la otra persona no tenga configurada que le lleguen notificaciones por los comentarios, le va a llegar. En este caso, si vas a hacer un comentario al propietario, no es necesario hacerlo. ¿Vale? Aunque yo en este ejemplo lo haya hecho así. Pero si, por ejemplo, yo soy el propietario y estoy trabajando con Pepe y con Juan, y quiero llamar la atención de Juan sobre un comentario que estoy haciendo, tengo que hacer esta mención. ¿Cómo se hace la mención? Del mismo modo, seleccionamos un texto, me he saltado la tilde, con perdón, seleccionamos un texto, damos comentario, escribimos lo que queramos, y ponemos la mención. La mención puede ir al principio, en medio o al final, cuando se quiera. Se hace escribiendo un símbolo de más, y automáticamente aparece un desplegable con los más frecuentes, con tu contrato más frecuente. Pero está integrado con tu agenda de contactos, y puedes empezar a escribir cualquier parte del nombre o del correo electrónico. Yo en este caso voy a poner el sánchezlaguna.com, que es mi cuenta secundaria, y al darle al comentar, a la otra persona le llegará un correo electrónico. Como veis, primero comprueba que esa persona tenga acceso. Por ejemplo, si yo, aquí mismo, pongo aquí, una persona con la que no lo hemos compartido, al integrarla, el sistema va a comprobar si tiene o no tiene acceso, y como no lo tiene, te va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con las personas que no tienen acceso? En este caso, como no lo hemos añadido, como persona individual, te va a preguntar, ha cambiado el nivel de visibilidad del documento a oculto, y te va a decir, ¿qué pueden hacer aquellas personas que no tengan permiso? Que no tengan permiso en este documento. Y le puedes decir, si solamente se quieren en comentarios, o editar. ¿Vale? En este caso lo vamos a cancelar. No pasa nada, pero es para que lo sepáis. Bueno. Y a la otra persona, aparte de que le aparece el comentario aquí, ¿vale? Le debería llegar un correo. Pero como a veces va un poco lento, como os digo, tenemos un ejemplo de correo aquí que hice antes. Entonces, te llegaría un correo que te diría, Sánchez Laguna, bueno, Pepito, añadió un comentario a tal documento, y aquí tenemos acceso al documento, te escribe el documento, o sea, el texto sobre el que se ha seleccionado, el texto seleccionado, que en este caso era 5, puede ser un párrafo completo, y el comentario. Bueno, pues aquí mismo, ¿vale? Se puede responder, en este caso, como he hecho más comentarios, los ha enganchado, pulsando sobre este botón, ¿vale? O si damos a este, se abrirá el documento justo donde está hecho el comentario, ¿vale? En documentos muy grandes, este botón es muy útil. Cuando en vez de haber dos comentarios en Katana, dos como en este caso, porque los ha metido todo en el mismo, nos llega solamente uno, solamente respondiendo al correo, ya se responde al comentario, lo cual es muy útil, y pulsando sobre el enlace, te va a mandar al sitio concreto, porque en este caso es que han aparecido dos, ¿vale? Si yo pongo aquí, puedo responder, perdón por la conexión, en la que sale, es un correo normal de Gmail, y yo escribo lo que sea. Automáticamente, lo que yo escriba, se convertirá en un comentario, se insertará en el texto. Con lo cual, esto es una forma muy sencilla de trabajar, si por ejemplo tenemos dudas sobre un párrafo, seleccionamos el párrafo completo, decimos, ¿te parece bien o no te parece bien? Lo que sea. Lo damos, y la otra persona podrá decir bien o no, o hacer un comentario, sin necesidad de entrar necesariamente en el documento. Como se me ha quedado pillado, podremos hacer la prueba en la clase, y ya está, a ver si ahora sale, y si no, pasamos a la siguiente. Pasamos aquí. Básicamente, esto es lo que quería mencionar. Voy a resolver todos los comentarios, para tener preparado el siguiente tutorial. La herramienta de menciones, es muy útil, cuando están trabajando varias personas, y hace muy eficiente la comunicación. Aquí habéis visto, que esto es una respuesta en comentarios, sale esa dirección súper rara, y lo que yo ponga aquí, voy a escribir algo rápido, llegará en forma de comentario. Si es un comentario que se había cerrado, se abrirá automáticamente, perdón, si es un comentario que se había resuelto, se abrirá automáticamente, y si no, pues aparecerá. Como yo tengo la conexión lenta, y esto parece que estará yendo lento hoy, no lo vamos a ver en el tutorial, pero sí lo haréis en las prácticas. Gracias.